Contra una pared que he pintado, nuestros nombres enlazados, salpicados con el aerosol, junto a una leyenda que decía, escapemos de esta vida, viva el chelotolito. Y me alejé de ti, suerte que te pedí, fuiste tan dulce nena, pero a la vez perversa, siempre me hablabas de morir. Y te seguí dos pasos, hasta que tu locura me comenzaba a destruir. Y me alejé de ti, como...